Imagina que estás en una ciudad donde los muros son tan altos, las escaleras tan empinadas y las puertas tan estrechas que es imposible acceder. Donde todas las calles son un laberinto enredado y el mapa que tienes, si te dan uno, no lo hicieron para que lo entendieras. O está rodeado de personas y parecer invisible. Porque tus decisiones no se tienen en cuenta. Imagina no poder ir a la fiesta que quieres con tus amigos y amigas, o al parque, o a un concierto, porque necesitas a una persona que te ayude y no tienes a nadie. Imagina ser un adulto y no poder decidir qué comer, cómo vestir, a qué hora te levantarás de la cama o a dónde irás de vacaciones. Porque te tratan como a un niño. Imagínate que por el solo hecho de ver, pensar y sentir el mundo desde otra perspectiva, seas condenado al aislamiento y la discriminación. Imagínate estar en un lugar oscuro y ser el único que no llega a la salida. Y que tu voz no sea lo bastante fuerte para gritar que tú también tienes derechos. A ti no te ha pasado nunca, ¿verdad? A mí sí, porque soy una persona con discapacidad. En los países de nuestra región, queremos que quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, garanticen políticas públicas para la inclusión y la libertad de las personas con discapacidad. Queremos tener vidas independientes y en la comunidad. Como sacado a la persona que se cuenta, es cerrada en esticiones de una esponja atención y mucho más oscura. A través de diseños universales que aseguren ciudades incluyentes. Donde transitar libremente entre puertas, rampas, rincones y amplias banquetas. Señalización con símbolos fácilmente reconocibles, etc. Para ir a conciertos, cines, bibliotecas, albercas, o entrar en un hospital o en una escuela y sentir que nos entienden e incluyen. Teniendo asistentes personales para personas con altas necesidades de apoyo que nos acompañen en nuestras decisiones y deseos cotidianos que nos ayuden y nos permitan programar nuestro futuro, organizar nuestro día a día y participar de la vida en comunidad. Un asistente personal que sea mis ojos, mis oídos, piernas y manos, pero que nunca decida qué vida debo vivir o cómo hacerlo. Un asistente personal que no funcione como cuidador, sino que me haga caso para que yo pueda tener control sobre mi vida. ¿Por qué? Porque queremos elegir dónde y con quién vivir, cómo viajar, cómo y cuándo amar sin temor ni barreras. Porque queremos ser presidentas, jueces, periodistas, psicólogos, policías, ingenieras o maestros. Porque yo no quiero que me bañen, ni que me vistan, ni que me cocinen, sino que me ayuden para que yo lo haga. Porque no queremos que otros decidan por nosotros qué ayuda necesitamos. Queremos que nuestras voces sean escuchadas, aun cuando no tenemos la razón y queremos hacer cosas tontas como todo el mundo. ¿No? Gracias. 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 Gracias.